¡Bienvenidos a F-NOWS! ¿Sabías que el inglés es el idioma universal? Por lo que hemos decidido crear contenido que los ayude a aprender inglés. Este es el nivel A1 en el que te enseñaremos cosas básicas para que empieces a conocer y adentrarte en el mundo del inglés. En este curso veremos gramática, vocabulario, pronunciación y tips para aprender rápido. Les subiremos de manera gratuita contenido, pero si quieren obtener los temas necesarios para saber inglés básico y ejercicios para practicar, les aconsejamos suscribirse a nuestro Patreon y no perderse de nada. Suscríbete y ayúdanos a hacer esta comunidad cada vez más grande. ¡Bienvenidos a F-NOWS!